Música Hola Patricio, bueno, un duro rival que se tiene que enfrentar este sábado como Puerto Mano Si, un rival duro, complicado, que está peleando la punta y es un producto difícil, está lloviendo, hay mucho viento entonces, va a ser un partido complicado, pero tenemos las armas para ir a afrontar ese partido ¿Cómo está el día después del partido que se dio este fin de semana con Mike Pucilicura? Sí, bueno, era un partido vital para nosotros la verdad es que necesitamos ganar, sí o sí, independiente de si se jugó bien o no se jugó mal así que el ánimo está bien, llegamos bien para afrontar este partido con Puerto Mano de Sábado ¿Y por tanto otros puntos para escapar de la parte baja de la tabla? Sí, pues era importante, ya estamos más tranquilos, ahora hay que tratar de terminar bien lo que queda de campeonato rescatando los mayores puntos posibles Patricio, algo que es fundamental en el fútbol, como lo hincha, se ilusionan bastante, ustedes lo notan como un triunfo, la hace renacer la ilusión ¿Es para ustedes una presión? No, bueno, nosotros igual queremos ganar, queremos también, queremos estar peleando arriba tenemos el equipo para hacerlo y tratar de afrontar lo que queda de campeonato para lo que se viene Patricio, muchas gracias Patricio, nada Gracias Gracias por ver el video.